La Quinta Brigada del Ejército Nacional logró la captura de alias Carlos Pachera o Caliche, presunto tercer cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Grupo Armado Organizado GAU del ELN, responsable de varios hostigamientos a la Fuerza Pública y Población del Sur de Bolívar. Fue capturado en el municipio de Aguachica, sur del Departamento del Cesar, el sujeto alias Caliche, quien se venía desempeñando como tercer cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, quien delinque en los municipios de Simití, Arenales, Morales, Santa Rosa y San Pablo, en el sur del Departamento de Bolívar. Este bandido tenía un pedido de la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión, a su vez que estaba implicado en múltiples hechos que atentaban contra la población civil, que atentaban contra nuestros soldados como campos minados, como ataques planeados a unos puestos de policía. Con esto el Ejército Nacional ratifica su compromiso en la lucha contra estos grupos armados organizados y a su vez contra la cadena del narcotráfico, la cual ha venido siendo atacada directamente allá en el sur de Bolívar con aproximadamente 2.500 hectáreas de las cuales hemos logrado erradicar. A su vez, esto es una operación que viene consecuente con todos los esfuerzos operacionales. Hace aproximadamente tres meses capturamos la cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Con esta captura el Ejército logró una importante afectación a la organización ilegal en su andamiaje, de mando y control, debido a que alias Carlos Ocaliche, presuntamente sería el principal financiador y promotor de movilizaciones desde los municipios de Arenal, San Pablo, Simití y Morales del Sur de Bolívar.